están ahí mi vida están ahí me escuchan me sienten me oyen yo estoy feliz 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 porque lo tengo tengo porque lo tengo tengo porque tengo tengo jajaja vamos a ver vamos a ver que son los primeros ojitos hola mi vida están ahí mi cielo están ahí mi vida me escuchan me sienten me oyen yo estoy feliz 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 porque lo tengo tengo porque lo tengo tengo porque lo tengo tengo jajaja ay eso es talía eso no soy yo yo le estoy copiando yo le estoy copiando a talía yolanda garcía arce domínguez cómo está mi amor bueno fernández cuánto tiempo bien mi amor bien 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 gracias a dios estoy tan bien que te mami aquí llevo con los productos mira ve hasta me maquillé hoy con unic sin filtro nada más con el maquillaje bueno como siempre mis amores espero que la estén pasando bien y así lupita hola espero que la estén pasando bien y vuelvo otra vez con lo mismo hoy te voy a hablar más de lo de la economía porque a veces uno le habla a la gente del negocio y tal vez dicen a pero esta habla de que eso da dinero de que eso da dinero pero no mi amor mira tú no te vas a hacer rica ni rico de la noche a la mañana porque yo tampoco me he hecho rica pero qué pasa que bueno yo le doy gracias a dios y a vida divina que yo no tengo que ponchar yo no tengo que trabajar en otro sitio yo llegué a los eeuu yo trabajé demasiado yo limpie aviones yo trabajé este en tienda yo trabajé en la guagua de la escuela cuidando los niños yo trabajé limpiando oficina yo trabajé limpiando tienda yo trabajé muchas cosas pero ninguna me hacían sentir bien ninguna me hacían sentir bien porque yo me sentía que estaba trabajando para otra persona y así era estaba trabajando para otra ahora no tengo los millones del mundo no no soy millonaria no soy rica pero por lo menos soy dueña de mi tiempo y gracias a dios y a vida divina pues resuelvo lo que tengo que resolver pago mi bill es mi renta mi 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 teléfono la luz todo eso lo pago con vida divina entonces por eso es que yo te invito por eso que yo te invito a que si tú quieres te unas a mi equipo para que seamos una sola persona porque vida divina en vida divina tú cobras 50 50 pero todo depende del enfocamiento que tú le des por ejemplo tú abres un restaurante ese restaurante tú tienes que buscar personas para que vayan y conozcan tu sazón y vean que tu cocina bueno y tú tienes que si es posible hasta regar flyer hasta regar flyer en la calle para que la gente vea que hay un restaurante nuevo y que la gente vaya a ese lugar y vean que el sazón vale la pena que hay higiene que hay calidad entonces lo mismo viene pasando con vida divina lo mismo viene pasando con todo no es solamente de vida divina cuando tú haces algo tú tienes que tratar de hacerlo bien hecho porque si era empleada para otra persona y no hace tu trabajo bien te van a despedir del trabajo o te van a llamar la atención varias veces si es tu propio negocio si es tu propio trabajo tiene que enfocarte y darle darle valor a ese negocio para que para poder echar para adelante cuando tú vas a mí siempre siempre me gustó negociar siempre me gustó negociar pero para tú hacer un negocio tú tienes que tener mucho dinero entonces claridad cómo está mi amor tú tienes que tener mucho dinero de saber vicente saludito mi negra con vida divina fue diferente cuando a mí me plantearon lo de vida divina yo siempre buscaba en internet cómo trabajar desde mi casa cómo trabajar desde mi casa porque yo como al paso cómo está mi lidero mar alan y yo como muy al pasito y aquí en la mayoría de trabajo lo que le dan a uno es media hora para lonchar déjame quitarme lo lente porque hoy me siento divina también después le voy a decir un truquito cómo se rizan esos cabellos así es le voy a decir ese truquito también ustedes saben que yo comparto todo con ustedes pues si este media hora para comer a mí esa media hora no me alcanzaba para comer estoy bien gracias a dios clario ortega mi amor pues si a mí esa media hora no me daba para comer entonces yo siempre buscaba una opción como que me diera mejor yo poder trabajar más cómoda porque aquí hay que trabajar obligado y gracias a dios los encontré a vida divina rubatista mi amor sote bello cómo está mi vida pues si gracias a dios compartan el vídeo mi gente compartan lo que si ustedes lo comparten llegan a más personas por favorcito ay mi mito cuando le estén viendo ahora comiencen a compartirlo por favor isle villanueva saludito pues si ustedes yo solo ustedes yo lo estoy invitando a ustedes a que me miren pero si ustedes quieren háganme el favor de compartirlo a ustedes en su página en su facebook por favor que tal vez como siempre le digo tal vez a ti no te interesa porque te sientes muy bien de salud o porque está rebosante de dinero pero tal vez alguien de tu contacto cuando oiga esto que yo estoy hablando tal vez se motiva y piensa igual que yo y dice déjame hacer igual que judy déjame probar a vida divina déjame ver si vida divina cambia cambia mi vida como le ha cambiado la de judy los lunes dan una reunión en santiago que yo te invito a que tú vayas a esa reunión aunque tú no esté en el negocio ve que es gratis no te van a cobrar un centavo tú va a esa reunión tú haces así dice bueno hoy voy a hacer algo diferente hoy voy a dar un paseo lunes la noche y te va a las 7 de la noche en plaza terramor en el tercer piso distrae tu vista distrae tu mente y ahí tú vas a escuchar el plan de compensación de vida divina sin pagar un centavo porque no te van a cobrar la entrada ni tampoco te van a cobrar la salida solamente que tú ahí va a ver personas de todas las edades y tú misma va a pensar que tú vas a poder hacerlo tú ahí vas a ver diferentes sexos y tú ahí misma va a coger fuerza o tú mismo va a coger fuerza para pensar que tú también lo puede hacer ahí van a ver personas de la vega de puerto plata de que con todo y ser de noche la reunión vienen de navarrete vienen de bonao a van a santiago entonces ahí tú va a decir guau yo que vivo en santiago no había venido nunca pero esto vale la pena si esto no valiera la pena yo no hablara tanto ni te invitara tanto yo siguiera haciendo las cosas de otra manera pues tal vez tuviera otro trabajito siguiera buscando trabajito de ponchado algo así pues doscientos y pico trescientos y pico pero no en esto por ejemplo yo afiló una persona yo me gano la mitad de lo que la persona invierte si tú compras yo me gano la mitad de lo que tú me compras entonces así tú te compras 18 té con nueve té que tú vendas ya tú tienes tu dinero para otra recompra y después con esos nueve que te quedaron tú tomas el té tú para que tú veas que si vale la pena y lo sigue vendiendo porque hoy otro chin también mis amores personas que se entran al negocio pero si tú no compras y tú no invierte si tú no invierte en el negocio y tampoco compras y tampoco vende y tampoco afilia como tú vas a crecer y después tu culpa la compañía la compañía no es mala eres tú que no te ha puesto a ponerle amor a esto eres tú que cuando te dijeron el primer no de una vez cogiste miedo y dijiste esto no tiene esto no vale la pena esto no tiene sentido ustedes me ven a mí cuántos años tengo batallando con esto y es como le digo no soy millonaria no soy millonaria pero estoy mejor que antes gracias a dios y a vida divina no soy rica ni soy millonaria pero gracias a dios estoy mejor que antes por lo menos cuando quiero ir a mi país no tengo que pedirle permiso a nadie para coger mi vacaciones un ejemplo cuando tú trabaja tiene que pedir permiso y si es posible cuando venga para atrás no lo encuentra yo me voy a república dominicana y si quiero allá república dominicana yo también vendo el producto si quiero también afiliar persona también la filio y así es esto esto se puede trabajar de donde quiera que tú esté de donde quiera que tú esté tú puedes ir en el tren y tú puedes vender tú puedes ir al mismo correo donde tú vas y ahí tú puedes vender en la guagua donde quiera que tú vayas donde quiera que tú vayas ya me en el correo me conocen porque le voy a hacer este cuentecito yo llegaba al correo y ponía mi teléfono en silencio y sin hablar con nadie yo hacía con aguanda ay si aguanda eso te son esto y me decía la mujer lo que tuvo que de que esto está hablando entonces ahí ya se hicieron clientes mía ya se hicieron clientes las mujeres del correo las mujeres del seguro donde quieras que yo voy porque que si tú me dices que no si tú me dices que no eso a mí no me va a detener por ejemplo las amistades de uno es raro que te den a ti una compra o que te ayuden en algo porque las algunas amistades te quieren ver bien pero no te quieren ver mejor que ellas entonces ellas hacen así para en vez de comprarte a ti mejor lo compran en amazon porque no te van a dar a ganar un peso no 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 jamás de la vida lo compran en amazon o lo compran en ebay porque no quieren que tú tenga ese dólar pero aquí en otro chingo si tú estás trabajando y te pagan la hora a 20 dólares y tú vende un sobre de té y te entraron cinco dólares por ese té un ejemplo que son más entre entra más de 25 cuando tú lo vende pues ya tú va a tener 25 dólares entonces yo no creo que nadie que le sobre el dinero como quiera siempre quiere más ahora vamos a hablar con relación a los beneficios a los beneficios de ese de este maravilloso té como yo le he dicho a ustedes siempre esto no es una medicina pero el que lo prueba el que lo prueba si se llama no lo suelta porque porque si tú te amas tú quieres tener mejor salud y con una semana maricela pere hola mi amor con una semana tú te das cuenta si el producto vale la pena ahora lo que pasa es que hay personas que se aman tan poco que compran el té una semana dos semanas tres semanas y se cansan se cansan cuando en realidad tienen que perder peso cuando en realidad le duelen los huesos cuando en realidad están enfermo de algo ya sea que tienen la presión alta presión alta ya sea que tienen colesterol ya sea que tienen triglicéridos y como quiera se cansan de hacer el té prefieren ir al médico a que les receten pastillas porque no quieren tomarse el té porque esto da mucho trabajo hacerlo oye que trabajo de hacer este comprar un galón de agua sacarle un litro de agua poner este litro de agua a hervir porque también hay gente que lo hace mal hecho y después dicen que el producto no sirve ese otra ahora te lo voy a decir sin detención compras un galón de agua le sacas un litro de agua este es el litro de agua a hervir de agua a hervir después que el litro de agua está hirviendo el litro que le sacaste al galón cuando está hirviendo que ya está muy así que está hirviendo para no mezclar la cosa que no sé decir que ya el litro de agua está hirviendo tú le echas el sobrecito que trae esto dentro le echas sobrecito que trae dentro tapas el envase y apagas la estufa lo deja reposar por seis o ocho horas seis o ocho horas con la tapa puesta y la estufa apagada tampoco deja de tus aprendidas con la estufa apagada pero lo tiene que dejar reposar no puede echar el té para atrás de una vez sin dejarlo reposar cristina morales hola mi amor tiene que echarlo después que haya reposado seis u ocho horas lo echa para atrás para el galón para el agua restante que quedó en el galón y también le echa la bolsita le echa la bolsita para que en esa semana se vaya concentrando más ya ustedes ven que a mí no me dura una semana a mí no me dura una semana porque ustedes vieron cuando yo hice el vídeo yo creo que fue miércoles o el martes no me acuerdo que ustedes vieron que yo me tomé trevaso delante de ustedes ya éste era el que yo hice ese día nuevo ya míralo por dónde va yo no puedo vivir sin ese té porque yo no puedo vivir sin ese té porque yo me amo más que 20 dólares mi salud vale más de 20 dólares mi estado de ánimo vale más de 20 dólares esas dolores que yo tenía en toda parte que ya me estaba saliendo la artritis en los huesos en las manos que se me estaban deformando vale más de 20 dólares mi dolor en los pies que yo no me podía subir en la cama de mi nieto trataba de subir y cuando me subía me dolía todo que tenía que ayudarle a quitar la ropa la blusa ya porque yo no podía subir los brazos mi nietecito tenían que ayudarme a quitarme la ropa la blusa el brasier porque yo no podía quitarme lo entonces gracias a dios que en ese tiempo yo vivía más donde mi hija que aquí eso vale más que 20 dólares eso vale más que 20 dólares lina guzmán este sobre este sobre de tengo cuesta 20 dólares pero qué pasa que ese sobre de té se convierte en un galón de té y el galón te dura una semana ok quiere decir que es una semana de té que tú estás comprando por 20 dólares ahora si tú quieres hacer el negocio o te quieres afiliar la compañía por ciento veinticinco dólares te manda 18 semanas de té te manda 18 semanas de té en ese tiempo tú te va a desentoxicar tú te va a sanar de cualquier cosa porque de verdad que sí mira a mí me dolían las rodillas a mí me dolían los muslos a mí me dolía que señores yo me tiraba la foto y la gente me encontraba de que bonita en la foto yo decía nada más dentro de mi guau pero yo estoy acá va cuando yo iba para donde mí que me que el nieto mío estaba en el cuarto el más grande y a mí me tocaba subirme en esa cama porque la cama debe un poquito alta y yo le decía y brayan ayuda me decía y mami judy como quien dice usted está fea para la foto porque era que yo no podía doblar la rodilla entonces la blusa si era una blusa había que ayudarme la había que ayudarme la subir por ejemplo así si no tenía botón y alante había que ayudarme la subir para ayudarme la sacar porque yo no podía todas esas cosas este este el té divina la ha sanado en mí entonces por eso yo no me canso de tomarlo porque todo esto vale más que 20 dólares todo eso vale más que 20 dólares en mi país república dominicana la medicina está carísima la medicina está carísima entonces tú una semana de té un ejemplo que lo venden a 752 pesos tú no lo hace o no te mete al negocio no lo compra te lo encuentra caro pero tiene que ir a la clínica y ahí te receta la medicina a tres mil pesos un sobre de patilla una un mes de patilla te cuesta tres mil pesos seis mil pesos ocho mil pesos yo lo digo porque mi mamá está en dominicana y ella tiene un problema en una pierna entonces cada vez que le recetan algo eso está carísimo yo le ahora le comencé a dar el té y el ganoderma y la chaga a ver qué pasa este porque ya ese problema de mamie de muchos años ya ese problema de mamie como de 30 años eso increíble fue le dio una trombosis una úlcera en el pie entonces sólo que mi mamá tiene por eso casi mente todo esto no le ha hecho nada porque ya eso es una úlcera en una pierna que ya tiene bueno este te estoy hablando de todo mezclado porque tenemos muchísimo producto nada más no es el té pero no enfocamos más en el té porque este contiene 12 hierbas no contiene cafeína contiene fibra soluble y ayuda a muchas cosas como te dije aparte de ayudar a todo eso que me ha ayudado a mí también te ayuda a perder peso es enemigo mortal del estreñimiento si tú no va al baño con este que tú vas a ir al baño este esté limpia limpia totalmente desentoxica yo estaba pensando en diciembre 183 libras 183 libras yo estaba pensando en diciembre y ya voy en la 160 tú ves ya voy a 160 pero qué pasa en enero en enero yo estaba pensando 183 libras cuando vine de república dominicana que se cansan te preguntan a ti cuántos días en cuántos días tu rebaja mi amor pero en cuántos días tengo guardarte en cuántos años tú cogiste todas esas libras y este te va te va haciendo perder el peso y también te va limpiando también si tú tomas el té y una vez te comes cinco pedazos de pizza o un plato de arroz que no se lo comentó hombre tampoco te va a hacer efecto otra cosita que le voy a pedir de favor ojalá que me escuchen si tú compras el té en amazon o en ebay no me pregunte a mí cómo se prepara el té ni cómo se toma el té porque yo no trabajo en amazon y trabajo en ebay yo trabajo en la compañía de vida divina donde fabrican el té donde fabrican los productos de vida divina donde el dueño se llama alman puyol y tiene una una compañía y una oficina en fontana donde donde fabrican esos productos yo no trabajo para amazon yo no trabajo para ebay si tú no compras si tú compras el té en amazon o en ebay a mí no me preguntes cómo se preparan y cómo se toma porque yo no trabajo para esas compañías ahora si tú se lo compras una distribuidora una cosa que hay que aclararle a la persona que consumen el té que si no lo combinan comiendo sano el té no le va a funcionar tampoco aconsejamos que se haga dieta no no hay que hacer dieta pero si hay que aprender a comer como dice yolanda garcía hay que aprender a comer y aprender a comer es más fácil que comer mal porque si a ti era de la persona que tú no puedes dejar de comer el arroz y en ese plato de ensalada y échate dos cucharaditas de arroz cuestión que cuando tú vengas a llegar al arroz ya tú estés llena porque la ensalada te llenó entonces ahí tú te come un chinchín de arroz es fácil tú te toma tu té en la mañana como me lo tomo yo sin desayunarme después si tú quieres tomar el café hay ese café que lo estoy esperando como loca ese que yolanda si tú pruebes de café ese café me ha vaciado la barriga totalmente y lo dejé terminar yo no puedo dejar terminar ese café ya más nunca en mi vida ya el que yo tomaba no me gusta no me gusta ni me sabe a nada me sabe malo pues si hoy y tú no puedes dejar de comer arroz e echar ensalada vuelvo y te digo estoy tomarte por la mañana de ahí para allá si tú quieres tomar café de ahí para allá si tú quieras un jugo de ahí si tú quieres que toma un pan integral con un poquito de de jamón de pavo o un huevo sancochado una ensaladita con tomate hay muchísimas cosas y también te la puede llevar para tu trabajo también te la puede llevar para tu trabajo ya iban dos comidas en maya y va de comida de más mira el té café el jugo lo que tú quieras pan integral y ya tú estás llena se llegó la hora del almuerzo ahí te come te toma el té media hora o 40 minutos antes de tomar de comer ya también hay tu estómago se está llenando ya cuando tú venga a comer vas a comer menos compartan el vídeo mis amores por favor ya ahí tú vas a comer menos entonces este al mismo tiempo que te está limpiando a las tres de la tarde que tú hace ver si quiere hace merienda si quiere hace otro jugo una batida de fruta que nada más no es jugo verde cuántas comidas van a ya iban cuatro comidas todavía te falta la cena y las cuatro onzas del té quiere decir que nosotros no sacrificamos a la gente a que dejen de comer aquí no nosotros no sacrificamos a la gente a que dejen de comer al contrario le estamos diciendo que coma más pero es que aprenda a comer tú puedes hacer jugo verde tú puedes hacer jugo de fruta tú puedes pero mi amor si tú sabes tú misma en tus cinco sentidos en tu cabeza que tú te tomaste el té y de una vez te metiste te comiste dos platos de arroz y tres carnos cuatro carnes fritas para donde tú vas para ningún lado dice yolanda garcía yo tengo un año vendiendo el té y consumiéndole y no lo suelto y nuestro gorda sufría de insomnio y después de que consume el té duermo la noche entera sufría de insomnio y también de otra cosa no te dé vergüenza decir la yolanda no te dé vergüenza decir lo que a mí no me da vergüenza decirlo también sufría de treñimiento como yo tuve entonces si tú sufres de treñimiento si tú está tapa tapa o maría aurelinda fría ortiz te interesa vender estoy a tu orden desde que termine el vídeo no ponemos contacto o mira a ver quién fue que te invitó a mirar el vídeo si la persona que te invitó a mirar el vídeo el distribuidor este tú te habla con esa persona ahora si tú entrate a mi vídeo por mí por ti misma que iba pasando por ahí yo te tengo mi contacto pues cuenta conmigo te vas a unir a mí eso ahorita yo voy a chequear por quien te te invitó o quien por quien tú lo está mirando pues si yo no me voy a cansar de esto y mira este hoy es domingo está un día chulámbrico está lloviendo yo tengo mi hijo aquí bendito sea dios si yo fuera otra no me pusiera hacer este vídeo porque yo quiero que te pasen por la que yo estoy pasando yo quiero que ustedes comiencen a disfrutar no te estoy diciendo que deje el trabajo ni que te va a ser millonaria de la noche a la mañana pero te estoy diciendo que trate esto pero con amor con amor y enfocamiento enfoque con amor y enfoque y también que va a hacer que va a arreglar tu salud y chago me dice yo lo tomé después de mi embarazo y tenía 117 libras y en una semana bajo 10 libras y aún sigo en siete en ciento 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 siete libras también me gustaría que todas las personas que esté ahí ha tomado el té que ponga su beneficio sus resultados su 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 milagros lo que pasó con el té lo que el té ha hecho en su vida soy la fel y diga usted si tú tomaste el té y el té te dio beneficio y buenos resultados escríbelo ahí en este en este vídeo por favor para la persona nueva que no saben de que yo estoy hablando a otro chin ustedes ven que yo tengo como quien dice un año hablando del té divina y ustedes ven que en mi vídeo todavía hay personas que me preguntan que cómo se llama el té que de que yo estoy hablando entonces para eso para que esas personas sepan de que yo estoy hablando y cómo se llama esta compañía y cómo se llama este maravilloso té escriban ahí su testimonio y se lo voy a agradecer en el alma a mí ya ustedes saben mi historia porque yo no me canso de repetirla porque ese es mi testimonio real yo no me canso de repetir lo que yo no podía subir los brazos que yo no podía bajarme que yo no podía hacer nada ese es mi testimonio real y por eso yo siempre lo digo siempre que hay que hacer un testimonio que es mi testimonio porque yo soy producto del producto soy producto del producto y soy mi testimonio real entonces mírenme entonces por eso es que yo no me canso de decirle invitarte que pruebes el té para que arregle tu salud porque aunque no es una medicina te va a mejorar muchísimas cosas como lo ha hecho en mí también te digo que si tú quieres un dinerito extra o todo depende de ti porque también puede hacer que no sea un dinerito extra también puede ser que sean mucho dinero también puede ser que sean 200 semanal dólares 500 dólares semanal hasta mil dólares semanal todo depende de ti todo depende de ti si tú eres una persona guerrera que no te rinde por uno que no te deja vencer por uno y que si tú invitas a una persona y esa persona te dice que no tú sigue buscando más pues tú puedes lograr muchas cosas aquí en vida divina en república dominicana personas que están cobrando muy bien en dólares sin tener que venir a los estados unidos porque vida divina paga en dólares y ellos allá están haciendo su trabajo están creciendo cada día más ustedes ven que yo se la estoy compartiendo la foto y ustedes ven que cada día estamos creciendo más en santo domingo que es la capital de república dominicana en santiago también en bonao en puerto plata cada día estamos creciendo más entonces por eso yo te invito que vayas a una reunión para que tú veas si esto vale la pena o no vale la pena entonces porque yo quiero yo quisiera que toda mi gente de república dominicana cobrarán en dólares cobrarán en dólares aunque trabaje lo que trabaje si tú eres profesora por ejemplo mira yo conozco una muchacha sandra rodríguez sandra rodríguez trabajaba en un gimnasio terminaba todos los días tarde todos los días tardes cuando cerraban en el gimnasio sandra rodríguez tenía que coger un taxi para irse para su casa sandra rodríguez dejó de trabajar en el gimnasio sandra rodríguez tiene un carro sandra rodríguez tiene su apartamento sandra rodríguez ya no trabaja para nadie solamente trabaja en vida divina rubén rosario omar alanis agustín adames el señores muchísima gente porque aquí aquí depende de ti aquí depende de tu valor de lo guapa que tú eres porque señores la vida es un reto la vida misma es un reto que donde el que se rinde pierde si tú eres cobarde tú no te va a montar ni en un tren porque te da miedo porque todo es un peligro todo es un peligro pero si tú eres guapa si tú eres valiente tú no le vas a tener miedo al primero no si tú eres independiente si tú quieres ser libre tú dices yo me voy a liberar voy a hacer estas cosas no que deje tu trabajo de una vez por después que tú veas que te vas bien tú dices yo quiero ser libre yo me voy a meter en esto y aunque 100 gente me digan que no yo voy a tratar y voy a tratar y me vas a ir bien entonces mis amores esto es así fue así esto es maravilloso un día de todo voy a dar todos los flyers en la calle voy a hacer así le digo oferta de trabajo mira cómo son mis flyers mira cómo son mis flyers dice necesitamos distribuidores y testimonios reales aquí dice elimina cuántas libras y ahí también están los productos también ahí está la dirección ahí está los beneficios del té y el número de teléfono para no me conocen ustedes saben que es digo no porque cuando me conocen mi nombre judicia antigua para que conocen mi soy esa misma judicia antigua no cambio mi nombre en toda mi página en todas mis cosas estoy con mi nombre original mi teléfono es 347-788-2143 cualquier cosa escríbeme por whatsapp o llámame por whatsapp o escríbeme por messenger se me cuidan mucho y me despido como talía me escuchan me oyen me sienten yo estoy feliz 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 porque lo tengo tengo porque lo tengo tengo porque lo tengo a todos ustedes yo sé que me quieren mucho yo también lo quiero mucho a ustedes se me cuidan mucho que tengan un lindo domingo disfruten el domingo lo que queda de ratito y ya ustedes saben que tengan una feliz tarde y nos seguimos chequeando al labio ¡Gracias! ¡Gracias!